Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 75 donde les enseñamos cómo formatear un lanets recuerden suscribirse en la página expertos.lanets.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter y youtube nos encuentras como lanets colombia nuestros expertos hablaron de las razones para formatar un celular adicionalmente explicaron cómo está dividida la capacidad de almacenamiento las ventajas de formatear y las dos formas en la que lo puedes ejecutar finalmente lanzamos una serie llamada tutoriales lanets y en esta ocasión les enseñamos las dos maneras de formatear un lanets alfa 9 los invitamos a ver el capítulo completo en nuestro canal de youtube en la lista de reproducción expertos lanets además les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanets y que siempre hay un reto lanets y Gracias por ver el video.